Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. Hoy vamos a reciclar una botella de cristal con decoupage y pintura a la tiza. Así que, si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. En este trabajo, vamos a reciclar una botella de cristal. Y lo primero que voy a hacer es limpiar la botella con alcohol. Así, eliminamos la grasa o restos de pegamento que puedan quedar de la etiqueta. Con cinta adhesiva o cinta de pintor o washi tape, vamos a marcar la zona que vamos a pintar. Yo la he puesto 4 o 5 centímetros más arriba de la mitad de la botella. Para pintar la botella, vamos a utilizar pintura a la tiza Chalky Finish especial para cristal. Vamos a usar el color susurro. Voy a pintar la botella desde la parte que he marcado con la cinta hacia abajo. Aplicaremos dos capas. Aplicamos una primera capa, la dejamos secar muy bien y después aplicamos una segunda capa. Así quedará el color bien uniforme. Para este trabajo, voy a utilizar papel de decoupage. Voy a recortar la flor grande que hay en el centro. También voy a recortar algún que otro elemento para decorar el resto de la botella. También, si no tienes papel de decoupage, puedes utilizar servilletas, lo que más te guste. Una vez seca la pintura, ya podemos retirar la cinta que habíamos puesto para marcar el contorno. Para el decoupage, vamos a utilizar el pegamento mate de Coart. Lo aplico en la parte de atrás del papel y lo extiendo muy bien para que no quede ningún pegote. Pongo el papel sobre la botella y me ayudo del pincel para colocarlo y sacar las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo. Para dibujar el encaje en la botella, voy a utilizar esta textura de nieve con aplicador de la marca de Coart. Este producto da volumen y textura blanca. Voy a marcar una línea de semicírculos por todo alrededor de la botella con el aplicador. Voy poniendo un pequeño punto dentro de cada semicírculo. Y así, dibujando todo el encaje, voy combinando semicírculos y puntos. Una vez dibujado todo el encaje, lo vamos a dejar secar. Con Paper Effects de DecoArt, vamos a pintar algunas perlas en el encaje. Este producto tiene un efecto perlado y además en líquido, que al secar se queda con volumen y parece una pequeña perla. Y con estas perlas líquidas, vamos a decorar todo el borde del decoupage y el encaje. Ya se ha secado el encaje y como toque final, vamos a aplicar una capa de barniz satinado Dura Clear. Y una vez seco el barniz, ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!